¡Aquí va! 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 Al refeque, el mundo ha contestado, tus ojos negros, profundos y temblados, que va a ser de ti, que va a ser de ti. Mi corazón te gira mi de encierro. Mi condenado y me llancio me encerro. Que va a ser de ti, que va a ser de ti. Que va a ser de ti, que va a ser de mi. Que va a ser de ti, que va a ser de mi. Vena y deviene mi vivir por qué no estuendo con el ¿Quién te ve? 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 ¿Quién te ve?